¡Ve! 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 ¡A ver, todos les ayudamos, todos les ayudamos! como se dice que se escuche fuerte no me ha cambiado nada que sentir aunque me haces fácil quiero así mi corazón baila con dolor como evitar este futuro en mi la postura por esta persona por esta persona que no robé yo nunca estaba así y de casualidad me he hecho un amigo porque yo me he hecho un amigo porque yo me he hecho un amigo que es un hombre que es un hombre que está curando enamorada todas las mil millones son las que te dejan y te dejan que no me he hecho ni que no te dejan y te dejan y tú que es una morada que te dejan como que es el mejor que es el mejor que te dejan que no djan es por más que me he hecho llorar yo nunca ¡Gracias! ¡Gracias!